Unos minutos con Heidi Díaz, co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad. Día 8. Derretó de 21 días de automerecimiento aplicando inteligencia emocional con Heidi Díaz. Entonces, el día de ayer, trabajamos en darnos el permiso para que el universo materialice lo que nos corresponde. El día de hoy, en el aquí y en el ahora, me siento merecedor de eso. Paso a paso vamos accesando esos niveles de nuestra conciencia, abriendo espacios, flexibilizando esos conceptos cuadrados que tenemos o esas visiones erróneas que tenemos de la vida. El decreto del día de hoy es el siguiente. Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento, me siento merecedora de todo lo bueno que el universo tiene para ofrecerme, porque tengo derecho y lo acepto. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.